Aquí D.P. con otra review Pitera Y esto es especial, lo va a hacer en vez ni de un manga ni de un anime Va a ser de un libro corto Un libro corto que me recomendaron Tampoco es un libro que tenga que contar una historia Es un libro más como divulgación científica En realidad es más filosófico Con respecto a teorías de falacias Bueno, vamos Bueno, ¿cómo explicarse los muchachos? Es de esos libros que influencian Cómo se deriva toda una ciencia Que es la ciencia de la estadística Derivado a este, muchos estudios salieron Usando esas palabras Este libro no es técnico, ni mucho menos No te enseñan a hacer las fórmulas No te enseñan a, sí, mira, la desviación estándar Nada de eso, que a lo mejor Muchos que tomamos clases de estadística tuvimos No, no, no Simplemente se basa en casos de estudio Y las teorías que el autor propone, ¿no? Y pues es un libro Sin antes de yo platicar de sus contenidos Que obviamente es lo más importante Si tuviera que recomendarlo Simplemente por el hecho de que es una lectura interesante Y muy corta Son 19 páginas Lo lees, me dijeron que en una hora Pero yo lo leí y creo que en menos O más, si es que estás sonteando en el celular Pero te abre los ojos a unas ventanas De mucha información El libro es corto y conciso También les digo que no es técnico Así que cualquiera puede leerlo De hecho, me di cuenta Que buscando en internet Dice que en los 60s y los 70s Este libro Las universidades y escuelas Lo pedían que lo leyeras Para introducirte en las estadísticas Entonces, antes era, al parecer De currículum, leerlo Y es una lectura muy buena Vamos a empezar ya con el contenido Para que no sea muy largo Entonces, el libro Creado por el buen amigo Déjenme, busco el nombre Darrell Hoff Darrell Hoff Darrell Hoff es el nombre del autor Entonces, el amigo Empieza a hablarte sobre Poblaciones, ¿no? Y te dice ¿Cómo empiezas tú a contar La proporción entre frijoles rojos Y frijoles negros? La forma para conseguir La proporción 100% real Es simplemente tomar todos los frijoles Y separarlos Entonces Esto de separarlos Y verdaderamente O sea, el total de toda la población Es el método más exacto Pero también es el más imposible Más con la cantidad enorme De gente Que vive en nuestro planeta Ahorita mismo Y más Es más Bueno, ahorita estoy hablando De mundiales Pero incluso Solamente hacer encuestas Que afecten Al país de origen De mi compa Darrell O sea, Estados Unidos Es un número imposible O sea, es demasiado trabajo Y incluso Así El autor dice Que los resultados Van a estar Sujetos a falacias Y otros Factores humanos Que ahorita vamos a hablar Pero por mientras Yo solo me quiero concentrar En puros números Por ahora Entonces El autor habla Que el porcentaje De población Que más o menos Este La gente Que hace estadísticas Busca Es que sea De un 5 Al 10% De la población total ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil Simplemente Digamos que Son 100 millones Las personas Que viven En Estados Unidos Entonces Tienen que Entrevistar Entre 5 A 10 millones Que es Una muestra Aceptable Un número Por ahí Es lo suficientemente Elevado Para decir Si sabes que Esta muestra Puede Que arroje Resultados Que representan A la población Eso es por Por simplemente Aproximación ¿No? Que es lo que dice Que es lo que se hace Lo que se hace Es obviamente No vamos a Entrevistar A toda la población Solamente vamos a Tomar a ciertos sujetos Y ciertos individuos Y de las conclusiones Que saquemos de aquí Las extrapolaremos A la población entera Ahora Él no pone Exactamente En duda En decir No De a huevo Tú tienes que Agarrar a toda población Y nada Él está de acuerdo Jamás dice Jamás dice que no En el hecho De usar Cierta cantidad De población Y de esa población Hacer Concursiones De la mayoría Hay mucho Que dicen Me acuerdo De una clase En donde me dijeron Ok De lo general Vas a lo particular Y de lo particular Vas a lo general Entonces básicamente Esto es de lo particular A lo general ¿No? No hay ningún problema Siempre y cuando Siempre y cuando Se presente El fenómeno De que La población Todos los individuos De la población Tengan la misma Probabilidad De estar Dentro de la muestra ¿Qué quiero decir Con esto? Básicamente Tú tienes Digamos Mágicamente Tú tienes acceso A todos los nombres Todas las direcciones Todos los contactos Tú puedes contactar A cualquier persona Entonces La 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 forma Verdaderamente Sin decir Ok No hay ningún error Eh Desde el inicio Es Que cada persona Pueda ser elegida Al azar Y que todas Tengan la misma Probabilidad Eh Digamos Es muy fácil Visualizarlo En cuestión De números pequeños Entonces Tú estás en un cuarto Con diez personas Tú no te cuentas Solamente diez personas Entonces Tú simplemente Cieras tus ojos Das vuelta Y alcanzas a alguien Y alcanzas a alguien Esa En cuestiones Eh Más o menos Tiene La posibilidad De cualquiera Ser alcanzado Que si bien Parece Alcanzable Realísticamente No es Posible No es posible Porque desde el inicio Tú puedes que Estés Dándote cuenta Que hay Que estás tomando Una población Antes que otra O que Esta persona Eh O este tipo De personas Que tú entrevistaste Pertenecen a algo Exclusivamente Y excluyen A otros Tipos De De Individuos Y él Lo pone en un ejemplo Este Lo pone en un ejemplo Dentro de La universidad De como les digo El jail Ok Entonces Está Diciéndote Que como Él sabe Que Este La población Que contestó No solamente Pertenece A las carreras Que estaban En auge En ese tiempo Por ejemplo Como sé Que No se sesgó Verdaderamente O que no contestaron La Las personas De Por ejemplo Literatura Y arte Que ganan Menos O que tal Si Por el hecho De que Solamente Se podía Contactar Los que Tenían El número Que tal Si Hay gente Que nunca Actualizó Su número En la agenda Y les Hablaron Y pues Simplemente No Sesgan A la gente Que Afectará La media Estas son Cuestiones Lógicas De que Dices Ok De verdad Esto Tiene Sentido De verdad Esto Representa A la Población En general No se Si me Entiendan Más o Menos Aquí Voy a Poner un Dibujito De lo Que Trato De explicar Entonces Es Básicamente Esto Empieza A decir Sesgos En Investigaciones Que dicen En inglés Bias Ok Entonces Hay varios Bias O Cosas Que Afectan La Objetividad De las Estadísticas Les Voy a Poner Otro Ejemplo Que Pone Que Es Un Ejemplo Que Marcó Un Hito Histórico Dentro Del Mundo Estadístico De Estados Unidos Bueno Vamos a Ponernos En Contexto Histórico Del Suceso Que Les Estaba Diciendo Existió Una Revista Que Se Llamaba The Literary Digest Supongo Que Lo Tradicíamos Como Digestión Literaria Fue Una Revista Muy Muy Popular En Es Tiempo Duró Muchos Tiempos Mucho Tiempo En Publicación Empezó En 1890 Y Terminaron En 38 Entonces Tuvo 48 Años De Circulación Eso Es Bastante Y Por El Echo De Ser Así De Popular De Exitosa Pues Tenía La Ventaja De Poder Alcanzar A Mucha Población Y Esto Es Muy Importante Siempre Va A Ser Importante El Poder Alcanzar A Población Para Poder Hacer Encuestas Opiniones Estadísticas Para Muchas Cosas Es Necesario No Solo Para Estadísticas Sino Para Influenciar El Punto Es Tener Poder Que Que La Población En General Se Acer A Ti Es Algo Muy Privilegiado Y Pues The Literary Digest Tomó Esa Oportunidad De Agarrar A Todo Su Público Y Hacer Encuestas Y No Lo Hizo Para Cualquier Temita Eran Famosos Por Conducir La Encuesta Que Siempre Acertaba El Presidente De Los Estados Unidos Así De Importante Estas Encuentras Empezaron En 1916 Y El Catástrofe Pasó En 1936 En 1936 De 1916 A 1936 Básicamente Son Seis Periodos O sea Iban A Apreciar El Sexto Entonces Y Curiosamente Habían Acertado En Cinco Vez Seguidas Por Eso Tan Prestigioso Era Hacer Esta Encuesta Era Tan Prestigiosa La Gente Básicamente Lo Tomaba Como Si Ya Sabemos Los Resultados De Las Elecciones Antes De Que Ocurran Así De Importantes Eran Pero Que Pasó Pues Se Equivocaron Se Equivocaron Bastante Era 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 Contienda Entre El Candidato Republicano Alfred Landon Y El Candidato Demócrata Franklin Delano Roosevelt Delano Roosevelt Amos Son parientes Lejanos Tienen un ancestro En común Donde Se dividen las ramas Por dos hermanos Y Pues Delano Roosevelt Viene de la rama De otro hermano Entonces si son parientes Lejanos Pero son parientes Curiosamente Que Se me da curiosidad También me da curiosidad Este Que Dos De la familia Roosevelt Pues Llegaran Obviamente Los delano Roosevelt Son distintos A los Roosevelt Pero bien Si son parientes En fin Como les decía Ganó Roosevelt Y Y esto Y esto Pues Causó un revuelo Porque Para empezar Como ya hemos dicho Muchas veces Es importante Una cantidad Grande De gente Que 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 entrevistar ¿No? Y Esta Esta encuesta Que se hizo Era Descomunal Para la época Básicamente Este Se tenían Que Personas que contestaron La encuesta Fueron 2.7 millones O sea Es una cifra Sin precedentes Nadie podía haber Hecho una tan grande En esos tiempos Entonces O sea Todavía más Increíble ¿No? Oh sorpresa ¿Qué pasó? Pues había Muchas cosas Muchas cosas Que Que no se tomaban En cuenta Por ejemplo La primera Explicación Por la que Esta encuesta Falló tan Descomunalmente No solo En predecir Quien ganaba Sino unos porcentajes Era que Esta encuesta Estaba Aislando A mucha Población O sea Tenía mucha gente Pero toda esa gente Tenía demasiado En común O sea Ya había un bias Que yo les decía No estaban siendo agarrados Verdaderamente al azar La gente No estaba teniendo La misma oportunidad De ser estadisticados ¿Qué quiero decir? Básicamente Los que contestaban Esta encuesta Tenían que Para empezar A tener una suscripción Al Literalidad De Yes Y en esos tiempos La gente pobre Porque era la época De la gran depresión No podía Tener Una suscripción Semanal Entonces Ya se estaba Ya la gente Con menos Menos dinero Ya se estaba cortando Completamente La ecuación Y además de eso Necesitabas Otras cosas Como tener Un auto Y teléfonos Para poder Enviar Al parecer Eso no Más o menos Lo leí en una parte Ahí no lo sé Pero básicamente Había muchas cosas De la De específicas De las personas Que contestaron Esta encuesta ¿Me entienden? Había demasiado En común La parte Que yo les decía Que para que Una encuesta Sea completamente Válida Y que las estadísticas Pues Sean verdaderas Es que todos Tenían que tener La misma Oportunidad De participar Oportunidad En el hecho De De al azar ¿No? Y no Aquí hubo Un Lo que le dicen Un bias Desde el principio Por el hecho Que solamente Agarraron Esta población Y la población Que agarraba Era específicamente Así Ya también Otras cosas Que vinieron En estudios Que se hicieron Del 72 Y el 88 Arrojaron Otras respuestas La primera Que La primera Es la que yo les decía Del hecho De que Esta población Faltaba ¿No? También El hecho De que Se dio cuenta Que la gente Que se tomaba La molestia De responder La encuesta Era La minoría Que hablaba De más No sé Cómo explicárselo Vamos a Vamos a ver esto Por ejemplo En partes contemporáneas Voy a hablar Subjetivamente De mi experiencia Y tal vez Mucha gente No quiera Pero el punto Es que Hay mucha cultura De decir Vamos a funar Esta persona Vamos a funar Aquella persona Ahora Si tú hicieras Una opinión Popular En mi opinión Si de verdad La hiciéramos así La mayoría De la gente No se une A las funas A las funas Pero como es Una minoría Que más habla La que Es la que Más impacta ¿Me entiendes? Y esto pasó Es decir Estudios Demostraron Que la gente Que odiaba A A Roosevelt Era la La que quería expresar Su opinión Más Entonces Son las que Se respondieron A la encuesta Que de hecho Los mismos De Literal DJI Yes Decían Que había 10 millones De individuos En población Total Y solamente 2.27 Respondieron Y eso Curiosamente Viene a otra cosa Es que Como ya les había Dicho Tú tienes que tener Un cierto Nivel De 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 población Como les había dicho El autor había dicho Que 5 a 10% Cierto Ahora Vamos a decir Que en Estados Unidos Había una población De 10 millones De individuos Digo De 100 millones Y Impresaron a 10 Entonces ya está En la proporción Pero de esos 10 Incluso Solamente 2.7 Respondieron Es decir Que estamos Teniendo Un Una Un sesgo Mayor Todavía Por el hecho De que no Toda la gente Responde Entonces De tu número Real Hay menos Ahora Pues ahí Hay otro Problema Con respecto A las estadísticas Y Básicamente ¿Qué pasó? Pues No reflejaba La realidad Todas estas Estadísticas Las tomamos Como realidad Por hechos Científicos Pero caen En palacios En procesos Que no son Que no corresponden A la realidad Corresponden A una realidad Inventada O más que una Realidad inventada En realidad Es una realidad Específica Y es algo Que Que curiosamente Este El autor Empieza A platicar Déjenme Les explico Entonces El autor Darrell Huff Empieza A explicar Algunas técnicas Que usan Personas que Trabajan Haciendo Encuestas De este Tipo ¿Qué hacen? Entonces Ellos son Instruidos En tratar De que La elección De De individuos Dentro de la Muestra Sea lo más Aleatoria Posible Entonces En su mente Bueno En su pensamiento Que es Una conclusión Que cualquiera Puede tener Nos decimos Ok Voy a ir A una calle Muy transitada Y voy a Entrevistar A la gente Que se pueda La gente Que se deje La gente Que 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 tenga el interés ¿No? Y Simplemente Le voy a preguntar A todas Las personas Necesarias Y Conocer su opinión ¿No? A simple vista Esto Pues parece Correcto ¿No? Digo Estás en un Lugar arbitrario Y por La simple Casualidad De que Caminen Por esa Calle Pues Son elegidas Entonces Trata de Cumplir Lo mayor Posible La parte De que Cualquier Individuo Sea Elegido Al azar Ahora Esto El autor Nos dice Que es Una Mentira Esto En realidad No sucede Para empezar Una calle Cada calle Es transitada Por lo general Por ciertos Individuos Es decir La gente Está Pedestinada A pasar Por las mismas Calles Diariamente Y Dentro De las calles Hay una Idiosincrasia O Costumbres Dentro De la misma Se da Da el ejemplo De que Si tú Vas A Una A una A una Parte Como Wall Street O algo así Si tú decides Ir a esa parte Vas a tener Resultados Muy diferentes A ir A Pues no sé A un barrio Bajo de California Y si tú No No hicieras Y si tú Dijeras Ah solamente Con esto Es suficiente Vas a caer En lo mismo De representar Nada más Cierta porción De la población Y vas a caer De nuevo En 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 el En el hecho De De exclusión De opiniones De verdad Es Es muy difícil Es muy difícil El autor Y yo Empiezo a Decir El hecho De pasar De De lo General A una Particular Y más Digo De lo Particular A lo General Y más Cuando lo General Engloba Tanto Imagínense Todos estamos Hablando De cosas Que afectan A todo Un país Y un país Está lleno De gente Cada Población Es distinta Cada Estado Tiene Una Realidad Distinta Incluso Cada Calle Como decimos Es Distinta Por Tomando Un ejemplo Una calle Rica Realidad Distinta Entonces Si quisiéramos Nosotros De alguna Forma Hacer eso No solamente Diríamos que De cada Estado O de cada Forma En que tú Te dividas Tu país Al menos Esta Cierta Calle Incluso Así Tenemos Riesgo Pero Solamente Estamos Tratando De Disminuir El riesgo De equivocación Cierto Entonces Es Completamente Difícil Incluso Casi Imposible El mismo El mismo Denota Con una Una frase Que Formular Lo que dice La frase No El dice Formular un supuesto No es una tarea Fácil La experiencia Obtenida De estudios De muestras Que llamamos Estudios del mercado Nos demuestra Que es casi Imposible Esta frase ¿Qué quiere decir? Pues básicamente Quiere decir Que Conclusiones Como El hombre Mexicano La población Mexicana Son Supuestos Son conclusiones Tan generales Que seguramente Están mal Si tú dices El El hombre Americano El hombre Mexicano En realidad vas a decir El hombre Tienes que Verdaderamente Para ser Claro Y verdadero Es decir El hombre Que pasó por esta calle Que vive en esta parte O Las personas Que van De esta parte A esta parte A eso se refiere A este tipo De cosas Para dar validez A A una encuesta Se necesita Concretamente Saber De donde vino Todas estas poblaciones De donde sacó Toda esta información Porque es una Es una forma De verdad Mostrar la realidad Y no solamente La realidad De cualquiera No sé No sé si Lo están Confundiendo Pero es un libro Muy interesante Con respecto a eso Ahora rápidamente Quiero Hacer Una mención A otra cosa Que El autor Nos dice Que debemos Desconfiar Y es De la opinión Experta Este Muchas veces Es Lo Pues Los expertos Que a veces Son invitados A un programa Etc Se dan El lujo De dar Estadísticas Que te dicen 6 de cada 10 hombres Tal vez 5 de cada 10 Conclusiones Como estas O incluso Más general Es como que Todos Padecemos Esto Alguna vez En nuestra vida O algo así El caso El caso Conciso Que nuestro autor Nos da Es de Un doctor Psicoanalista El doctor Kinsey Que Una vez En público En una Transmisión pública No sé si de televisión O de radio Dijo Que todos Presentamos Como le dicen Neuropatía Esperenme El doctor Concluyó Que todas las personas Somos neuróticas A como A como llegó Esta conclusión Para el Como llegó Esta opinión Experta Ah pues Es porque El solamente Ha tratado A personas Neuróticas Y ha tratado A muchas Neuróticas Y el Dice Pues todos Somos neuróticos Pero es Eso no Eso no es Eso no es Correcto Porque Él no está Tomando en cuenta Gente que jamás Ha atendido Él está Cayendo En En falacias Esto va Va más En realidad Va más a como Desmentir Opiniones Expertas Por experiencia Como Ah yo Yo digo esto Porque yo vi esto Que es Es algo que Mucha gente hace Cotidianamente Como yo Yo soy mucho Yo por lo que vi esto Yo creo que Todo el mundo Es así Pero en realidad Como no conozco Todas las ideologías E idiosincrasias De todo el planeta O de toda Al menos de toda Mi ciudad Pues No No Como dice No puedo hacer Esa generalización Sin Sin caer En 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 una falacia En una mentira En un argumento Que parece verdad Pero no lo es Tal vez yo Al menos Para ser defensor De mi mismo Puedo identificar Problemáticas De mi población De lo que Alrededor de mi Pero no puedo yo Decir Es Un Un problema General Incluso De toda mi ciudad A eso se refiere Con respecto a estas Conclusiones Que nosotros llevamos Que hacemos Y que muchas veces Se toman como hechos Y más cuando viene Una opinión experta Entonces básicamente Esa es otra Problemática Que el vio En como mentir Con estadísticas Pero ahora viene Otra que me parece De lo Más interesante No es por No es por el hecho De que mucha gente No me haya dicho antes Pero nunca nadie Lo había tomado Como esto Entonces les voy a decir Un experimento Bueno Un caso De estudio Que Que Darrell Hoff Nos dice Entonces Ahora toca hablar De la parte Que me parece Más interesante Dentro De todos los temas Que no me malentiendan El libro es Totalmente interesante Supongo que tengo Algún tipo de Bias Curioso Usado la palabra Bias Que he usado mucho Simplemente Es porque Este tema Trata mucho Sobre Que la gente No es honesta Y trata Y eso Afecta demasiado Las encuestas La gente Por lo general Trata de Quedar bien O no No es Realista Trata con respecto A la verdad Trata de Afectar la realidad O no quedar mal Ah bueno A lo que iba No Básicamente El caso Que nos dice El autor Fue una encuesta Realizada durante La segunda guerra mundial Fue conducida Por The National Opinion Research Center Que básicamente Se traduce Como el centro De investigación De la opinión Nacional El objetivo De esta encuesta Es saber La opinión De 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 las personas De color Que viven En el sur Y ellos Este centro Fue inteligente Y decidió hacer Dos grupos De entrevistadores Los 500 Entrevistados De color De la Ciudad del sur Eran entrevistados Por Blancos Y por Personas De color Las preguntas Eran sobre La segunda guerra mundial Entonces Las preguntas Eran ¿Recibirían los negros Mejor o peor trato Si los japoneses Conquistasen Estados Unidos? Y la otra pregunta Es ¿Qué es más importante Para usted Pelear Concentrarse En atacar A los del eje O hacer que la democracia Funcione mejor En el país? Y los resultados Dieron a concluir Que efectivamente Las personas De color Mienten Con respecto A que quieren Quedar Bien Con las personas Blancas Esto es algo Que va muy engranado En el hecho De pues La cultura De ese tiempo Y creo que De hecho Creo que hasta ahorita Está muy engranado Pero este tipo De ejemplos Extrapola Muchas cosas Los resultados Fueron Que en la pregunta De que si los japoneses Iban a tratarlos Mejor Si conquistaban Estados Unidos Las personas Negras Cuando eran Entrevistadas Por Blancos Decían Que no Iban a ser Tratados Peor Para quedar Para quedar Bien Hablando en estadísticas El libro Dice Que el 45% De los Entrevistados De color Dijo Que iban a ser Tratados Peor Por los japoneses Y La diferencia Es que Se redujo Cuando fueron Entrevistados Por personas De color Al igual Que ellos Aquellos Pensaban Que Pues solamente El 25% Pensó Que iban a ser Tratados Peor ¿Me entienden? Entonces Para quedar Bien Con las Personas De color Blanco Muchos Decidieron Contestar ¿Sabes qué? Es este Si Nos van a tratar Peor los japoneses Y Lo mismo Pasó Cuando dijeron En vez Japoneses Nazis Entonces ¿Qué pasó? Pues decidieron Mentir Y lo mismo Pasó Con la segunda Pregunta Las personas De color Decidieron Para los Entrevistados Blancos Contestar Lo que Ellos Pensaron Que los Blancos Preferirían Escuchar Y así Afectaron Pues los Pols Lo bueno Es que Este Pol La importancia De esto Es probar Un punto Y es un Efecto Al que Le dicen Bautizaron Como el Efecto Bradley Le dicen Efecto Bradley Por una Elección Curiosamente Estos Pols Son Siempre Por Por lo General Lo más Que buscan Es Predecir Elecciones Es que Hubo Un candidato A una Alcaldía De California Si mal no Recuerdo Si De Alcaldía De Alcaldía Pues la Gente De Color Blanco Decidió Mentir Porque No Querían Quedar Mal Y Eso Pasa Muchas Veces También Dan Ejemplos De Que Pues La Gente Que Quiere Dar Estadísticas Sobre El Sida Muchos No Quieren Contestarla Y Se Sesga A esa Población Las Mentiras Sesgan Mucho Las Encuestas Y No Están Reflejando La Realidad Esas Son Las Más Peligrosas Porque De Plano Al Menos Las Otras Donde Estamos Diciendo Que La Verdad Podría Darse A Cierto Nivel O sea El Problema Era que Se Generalizaba Demasiado Pero Esta De Plano Está Reflejando Una Realidad De Verdad Imposible Está Es Algo Que No Está Pasando Y Curiosamente Muchos Califican Que Las Elecciones Del 2016 Pasó Algo Parecido Donde Trump Era El Candidato A Perder Porque Muchísimos Polls Y yo Recuerdo Esto Porque Me Tocó Muchísimos Polls Decían Que Trump Iba A Perder Contra Clinton O Sorpresa Ganó Que Que Pasaba La No Quería Decir Que Votar Por Trump Porque Era La Opinión Impopular Impopular Con Respecto A De Nuevo Había Una Cierta Minoría De Gente Que Que Decía Que No Yo No Quiero Esto Y Eso Hacía Que La Opinión Pública Fue Afectada Y Era No Estaba Bien Decir Voy Votar Por Trump Y Puede Pasar También Con Lo Mismo Con Incluso Con Aquí En México No También Se Manipulan Este Las Las Gráficas Y Todo Eso La Verdad Me Duele Admitir Este Yo Quisiera Que Si Alguien Había Visto Este Vídeo Y Le Interesa Bastante Que Si Dejan Sus En Los Comentarios Algunos Ejemplos De Polls Que Ustedes Vean Que Han Sido Manipulados Por Este Tipo De Cosas Ahora Si Yo Hablo De Mi Experiencia Un poll Que Siempre Se Me Ha Hecho Demasiado Que Digo Va Estar Selgadísimo Es El De Las Encuestas De Satisfacción De La Universidad En La Que Yo estuve Lo A veces Todas Las Veces Todos Los Semestres Te Pide Contestar Algo ¿No? Son Demasiadas Preguntas Y Eso Te Dice Sabes Que No Voy Contestarlas Y Empiezas A Te Poner Si Lo Que Quieras Que Eso No Refleja La Realidad Del Verdadero Servicio Ahora La Verdad No Se Que Tan Bueno Pero Este Tipo De Encuestas Siempre Sirven Digo No Es Que Siempre Sirvan Sino Que Siempre Ocurren Curiosamente En mi Trabajo Dentro De Gel Visión A Los Que Ya Vieron Mi Video Del 2020 Es El Código Del Trabajo Donde Yo Estuve En Call Center En Esta Empresa Obviamente Trabajaba Para Otra Empresa Era AT&T Algo Muy Importante Eran Los Polls Los Polls Que Tiene Que Llenar El Usuario Porque Les Daba Calificación De Servicio Y La Verdad Ese Tipo De Cosas Son De Los Que No Quieren Llenar Y Desde Ahí Va El Sesgo Yo La Verdad Si Pienso Que Esas Encuentras De Disfracción Y Todo Eso Pues Están Muy Difíciles De Que De Verdad Muestren La Realidad De La Población Está Bien Difícil O sea Yo No Quiero Desmentir El Campo De La Estadística Porque Es Un Campo Imprescindible De La Vida Y De Las Matemáticas Pero La Verdad Si Me Gusto Este Divo Por Hecho De Que Pone En En Palabras Concretas Lo Que Yo Siempre He Pensado Sobre Las Encuestas Y Todo Eso De Que No Es Muy Difícil Que Una Encuesta De Verdad Sea Concisa Y Que Muestre La Realidad Y Si Es Que Muestra Realidad A Veces Podría Ser Pura Coincidencia Bueno Pues Yo Creo Que Ya Cubrí Todos Los Temas O Al Menos Los Que Me Interesaron De Verdad De Lo Que Sería Este Libro La Recomiendo Mucho Este Libro Para Cualquiera Que Quiera Adentrarse A Filosofía De Filosofía Y Lógica De Cómo Hacer Encuestas Y Estadísticas Como Les Digo Este Libro No Es Nada Técnico Y La Verdad Puede Que Me Saltara Muchas Cosas De Metodología Bueno En Realidad O Si Tuve Clases De De Estadística Pero Jamás Las Tomé Siente En serio Para Y La Verdad Ahorita Estoy Estudiando Muy A Superficie Cómo Llevan Algunas Asociaciones Lo Que Sería La Forma De Hacer Samples Ustedes Saben El Muestreo Y Todo Eso No Por Ejemplo Ahorita Estoy Leyendo Que ABC News Sigue Haciendo Puras Entrevistas Por Teléfono Y Celular Y Y Bueno Al menos Son Estos Dentro De su Página Diciendo Que Excluyen Cierto Porcentaje De población Pero Tratan De Al menos Ellos Cubrir El 95% De la Población De Estados Unidos Eso es Lo que Ellos Dicen Que Quieren Tratar De Hacer Ahora Ahora El Tratar Y El Hacer Es Bastante Distinto ¿Verdad? Pero Si Básicamente Si no Quiero Ser Completamente Absolutista Y decir Que Todos Todos Los resultados De encuesta No Son Correctos Pero Si Que Deberíamos Ser De Alguna Forma Si Es Que La Persona Que Está Haciendo Este Tipo De Presentaciones De Información No Es Lo Suficientemente Concisa Si Son De Verdad Resultados Muy Generales Conclusiones Muy Generales Deberías Desconfiar De La Información Si No Empieza A Decir El Contexto No Solo De La Población Que Se Tomó Y De Donde Exactamente De Que Población Si Deberías Preocuparte De Verdad Porque Ese Tipo De Cosas Son Muy Importantes También Otra Cosa Que O sea Yo Pensé Este Libro Tiene Muchísimos Años Y Puede Que Ya Ni Si Quiera Valga La Pena Su Contenido Pero Déjame Decirte Que Sigue Siendo Relevante Por El Hecho De Que Han Ocurrido Casos Hasta El Día De Hoy Por Por De Trump Y Y El Problema Es Que Con La Tecnología Si Bien Puedes Llegar A Mucha Gente Incluso La Misma Tecnología Está Teniendo Cierto Nivel De Sesgo Me Dio Pero Un Pinche Momento Risa Vato En Algún Punto De Mi Investigación Leí Que Se Está Tomando En Serio Usar A Twitter Como Una Plata Forma Para Hacer Encuestas Y Déjame Decirte Que Twitter No Es Una Buena Plataforma Para Hacer Encuestas La Población De Twitter Si Bien Es Que Es Hay Mucha Gente Que Usa Twitter De Todo Tipo Déjame Decirte Que La Pues La Población Hay Una Minoría Muy Pero Muy Ruidosa Déjame Decirte Y No Bueno Varias Minorías Voy a Tratar De Serlo Más Centrista Posible Pero Hay Mucha Gente Ahí Que Nomás Quiere Cagar El palo Sin ser Objetivo Y Más Es que La Verdad Está Muy Difícil Incluso Ahorita Con Tanto Acceso A Las Personas Por Internet Que De Verdad Haya Entre Incluso Es Es que Se Increíble Incluso Me Parece Imposible Y Tal Estoy Siendo Yo También Subjetivo En Esta Opinión Y Muy Genial Pero Hasta El Día De Hoy Nunca No Vamos Eliminar El El Poder Para Empezar La Mentira Que La Gente Mienta En Una En Una Entrevista Y Eso Es Difícil Porque Hay Temas Imprecedentes Temas Que Mucha Gente Sigue Siendo No No Te voy A Platicar De Eso Con La Verdad Yo Voy A Tratar De Quedar Lo Mejor Posible Aunque Seas Una Estadística Más O La Otra De Que Tú Por Lugar Que Estás Haciendo Donde La Gente Que Estás Preguntando Estés Sesgando A La Población Estás Haciendo Lo Que Le Dicen Sampling Bias Está Muy Cabrón La Verdad Me Abrió Mucho Los Ojos De Este Libro Tal Vez Algunos De Ustedes Ya Sabían Esto Tal Vez No Pero Decidí Hacerlo Porque La Me Gusto Mucho Lo Recomiendo La Verdad Vale La Pena Completamente Este Libro Por Favor Lean Cómo Mentir Con Estadísticas En Fin Eso Sería Todo Por Hoy Por Esta Re Jupitera Besitos En Donde Quieran Y Bye